Hola que tal, sean bienvenidos a un nuevo video como podrán ver tengo la figura de Baby T-Rex la cual le daremos en unboxing también comentarles que esta figura yo la conseguí con mis amigos de Dino Toys, aquí les dejaré su Facebook para que ustedes se comuniquen con ellos y ellos dan un excelente servicio en entrega de figuras igualmente invitarlos a que se suscriban, compartan y den like que eso nos ayuda mucho para ustedes es un simple like para nosotros es la vida y también comentarles que si vienen próximos unboxing de dinosaurios así que acompáñame, pues bueno revisando lo que es la caja de esta hermosa figura de T-Rex Baby la cual podemos observar que nos trae muy buenos detalles que ya no se han acostumbrado a esta línea de Mattel ahora pues vamos a revisar lo que es a los lados donde podemos ver una fotografía de la misma figura y pues también los detalles que nos trae realmente esta figura yo ya tengo muchas ganas de abrirla porque tiene una figura que estaba esperando sobre los T-Rex ya que no han sacado una nueva versión una más grande pero bueno ya tenemos al Baby esperando que saquen a los que son los padres pues bueno sacándolo de Blister podemos estar observando que nos traen muy pocos accesorios como podemos ver nada más nos trae el vendaje y el cinturón que se le pone en la boca al Baby T-Rex en la película de Jurassic Park 2 pues bueno ahora vamos a mostrarles lo que son los siguientes accesorios que trae esta hermosa figura lo cual pues es el cinturón y lo que es el vendaje que se le pone en la pierna podemos observar que el cinturón no nos trae nada de detalles de pintura es un simple color café crema como ustedes quieran decirlo y en lo que es el vendaje igual este es de un simple color podemos ver que se puede desabrochar para poderlo sujetar en la pierna del Baby T-Rex pues bueno ahora vamos a ver lo que es la cola esta cola ya nos tiene acostumbrado esta línea de que es articulada o sea que tiene un alambre dentro y que su interior es de goma que podemos hacer poses lo cual yo no les recomiendo mucho porque con el tiempo se llega a desgastar este tipo de material y se llega a agrietar y pues la articulación pues si es muy buena pero ahora lo vamos a poner a la figura del Baby T-Rex para ver que pues los detalles igual de pintura no son tan buenos podemos estar observando desde aquí de que la pintura no es tan buena y pues ya colocándoselo a la figura podemos ver que hay que presionar de muy fuerte para poder colocarlo la verdad yo tuve que intentarlo más de una vez para poderlo sostener porque no se clavaba pues bueno ya observando lo que son las articulaciones y los puntos los colores la pintura que nos trae esta figura podemos ver que no es lo que nos prometieron se acuerdan que habían sacado una promocional donde se miraba con más detalles de pintura tenía más puntos de color y todo eso sombreados y todo eso pero esta figura no lo trae realmente observando lo que es esta figura podemos observar que no nos trae muy buenos puntos de pintura y las articulaciones si son las que destacan eso si no les voy a mentir pero lo que le faltó fue detalles de pintura podemos ver que la pintura que le pusieron en la panza es leve o sea no es lo mejor que haya sacado esta línea ahorita lo vamos a comparar con el T-Rex la cual pues tal vez por la escala se le dificulta más la pintura los ojos no me gustan como se ven los cambios de tonalidad se ven mucho entre las piernas y lo que es el cuerpo podemos ver que las piernas son un poco más oscuras y lo que es el demás cuerpo es un poco más claro no sé qué pasó ahí pero pues realmente esta figura sí está buena aunque trae muy pocos accesorios podemos ver la gran diferencia que hay entre los colores del Baby T-Rex y el Tyrannosaurio Red la cual pues sí me decepciona un poco obviamente por el precio pues es fácil ser accesible esta figura si ya la conseguiste coméntame qué opinas tú dime cuáles son tus opiniones sobre esta figura del Baby T-Rex pues bueno ya podemos estar comparando lo que son los diferentes tamaños de estas figuras las cuales pues podemos ver que sí hay una desproporción de tamaño ya que el Baby T-Rex debería ser más pequeño pero no es realmente ese mismo tamaño que tiene pero en fin pues bueno espero te haya gustado este video no se te olvide compartirnos danos like y suscribirte a este hermoso canal también recordarte que nosotros hacemos videos de fotografía así como este que verás a continuación del Tyrannosaurio Red así que apóyanos comparte nuestro contenido y esto sería todo mi parte todo lo puedes encontrar aquí en Youtube tanto en Instagram y Tik Tok hasta luego esto ha sido todo ¡Achuu! ¡Hi!